Cuando Ruth Handler se dio cuenta de que su hija Bárbara prefería jugar con muñecas que se parecieran más a mujeres adultas, creó a la Barbie. Su primera aparición pública fue en 1959 y su precio inicial fue de solo 3 dólares. El nombre completo es Bárbara Millicent Roberts, es originaria de Willows, Wisconsin, Estados Unidos. Cuando salió, las organizaciones feministas la odiaron por considerarla un mal ejemplo para las niñas, pero las niñas la amaron hasta ahora, cuando el puro rosado invade las redes sociales. En un sorbito te contamos.